Al mediodía de este 23 de abril, previamente al rezo del Regina Cheli en la Plaza de San Pedro, junto a miles de fieles y peregrinos provenientes de todo el mundo, el Santo Padre subrayó en el contexto del Domingo de la Divina Misericordia, que la misericordia abre también la puerta del corazón y permite expresar cercanía, sobre todo a cuantos están solos y marginados, porque los hace sentir hermanos e hijos de un solo Padre. Escuchemos las palabras del Papa, traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Sabemos que cada domingo hacemos memoria de la resurrección del Señor Jesús, pero en este periodo después de la Pascua, el domingo se reviste de un significado aún más iluminador. En la tradición de la Iglesia, este domingo, el primero después de la Pascua, se llamaba Domingo in Alvis. ¿Qué significa esto? La expresión intentaba evocar el rito que cumplían cuantos habían recibido el bautismo en la vigilia de Pascua. A cada uno de ellos se les entregaba una vestidura blanca, alba, blanca, para indicar la nueva dignidad de hijos de Dios. Aún hoy se hace esto, a los recién nacidos se les ofrece una pequeña túnica simbólica, mientras que a los adultos se les da una verdadera, como vimos en la Vigilia Pascual. Y aquella túnica blanca en el pasado, se llevaba puesta durante una semana, hasta este domingo, y de ello deriva el nombre In Alvis de Ponendis, que significa el domingo para quitarse la túnica blanca. Y así, cuando se quitaban la túnica blanca, los neófitos iniciaban su nueva vida en Cristo y en la Iglesia. Hay otra cosa. En el jubileo del año 2000, San Juan Pablo II estableció que este domingo se dedicara a la Divina Misericordia. Y en verdad fue una bella intuición. Fue el Espíritu Santo el que le inspiró esto. Desde hace pocos meses hemos concluido el jubileo extraordinario de la Misericordia. Y este domingo nos invita a retomar con fuerza la gracia que proviene de la Misericordia de Dios. El Evangelio de hoy es la narración de la aparición de Cristo resucitado a los discípulos reunidos en el Cenáculo. Escribe San Juan que Jesús, después de haber saludado a sus discípulos, les dice, como el Padre me ha enviado a mí, yo también los envío a ustedes. Y al decir esto, hizo el gesto de soplar sobre ellos. Y añade, reciban al Espíritu Santo. Aquellos a quienes les perdonen los pecados serán perdonados. Este es el sentido de la Misericordia, que se presenta justo en el día de la resurrección de Jesús Jesús como perdón de los pecados. Jesús resucitado ha transmitido a su iglesia como primer tarea, su misma misión de llevar a todos el anuncio concreto del perdón. Esta es la primer tarea, anunciar el perdón. Este signo visible de su Misericordia lleva consigo la paz del corazón y la alegría del encuentro renovado con el Señor. La Misericordia a la luz de la Pascua, se deja percibir como una verdadera forma de conocimiento. Y esto es importante. La Misericordia es una verdadera forma de conocimiento. Sabemos que se conoce a través de muchas formas. Se conoce a través de los sentidos, se conoce a través de la intuición, a través de la razón y de otras formas más. Pues bien, se puede conocer también a través de la experiencia de la Misericordia. Porque la Misericordia abre la puerta de la mente para comprender mejor el misterio de Dios y de nuestra existencia personal. La Misericordia nos hace comprender que la violencia, el rencor, la venganza, no tienen sentido alguno. Y que la primer víctima es la que vive con estos sentimientos, porque se priva de su propia dignidad. La Misericordia abre también la puerta del corazón y permite expresar la cercanía, sobre todo a cuantos están solos y marginados, porque los hace sentir hermanos e hijos de un solo padre. Ella favorece el reconocimiento de cuantos tienen necesidad de consolación y hace encontrar palabras adecuadas para dar consuelo. Hermanos y hermanas, la Misericordia calienta el corazón y lo vuelve sensible a las necesidades de los hermanos con el compartir y la participación. La Misericordia, en suma, nos compromete a todos a ser instrumentos de justicia, de reconciliación y de paz. No olvidemos nunca que la Misericordia es la clave en la vida de fe, en la forma concreta y la forma concreta con la que damos visibilidad a la resurrección de Jesús. María, la Madre de la Misericordia, nos ayude a creer y a vivir con alegría todo esto. Misericordia, nos ayude a creer y a vivir con alegría todo esto. Gracias por ver el video.